Nos vamos a ir un momentito a Tarifa. Vamos a hablar con la Asociación Cigüeña Negra, precisamente con uno de sus coordinadores, el coordinador de proyectos del campo de Gibraltar, Paco Montoya, porque hay un proyecto importante que ya ha empezado a funcionar bajo la nomenclatura de cinco espacios protegidos de la red Natura 2000. Paco Montoya, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué podemos contar a nuestros oyentes que se va a especificar y que es el objetivo de este proyecto? Bueno, pues este proyecto lo que pretende es dar a conocer el municipio de Tarifa con los cinco lugares de importancia comunitaria que tiene. Tarifa es uno de los municipios de toda la Unión Europea con más lugares de importancia comunitaria dentro de la red Natura 2000. Y es un poco lo que se pretende, es un aspecto muy desconocido, tanto a nivel local como a nivel regional, que es la cantidad de espacios protegidos distintos que tiene el municipio de Tarifa. ¿Y estas zonas, Paco, de especial conservación, son por la flora, son por el mundo animal? Sí, la red Natura 2000, para quien no la conozca o la conozca poco, es una red de espacios protegidos que lo que pretenden es conservar una serie de hábitats para que puedan sobrevivir una serie de especies y no se produzca una pérdida de biodiversidad dentro del continente europeo. Este es el principal, resumidamente, el principal objetivo de la red Natura 2000. Quizás de los más conocidos, evidentemente, sea la zona que corresponde al parque natural de los Alcornocales, pero ¿cuáles serían esas otras cuatro zonas? ¿El estrecho o no? Tenemos Alcornocales, tenemos estrechos, existen dos búnkers, que son muy importantes de cara a las poblaciones de quirósteros, los quirósteros murciélagos, y después tenemos el río Jara, que es muy importante para conservar, como te digo, se intentan conservar tanto hábitats como especies, para conservar un pescadito muy pequeñito y que es muy raro que vive en el sur de la península ibérica, que se llama el Fartel. Sobre todo nos llama la atención porque cuando hablamos de cigüeña negra, pues nos recurrimos a vosotros cuando es ese turismo ornitológico, cuando hablamos, por ejemplo, del Día Mundial de las Aves, pero vosotros os implicáis en todo. En casi todo lo que podemos. Somos voluntarios y el tiempo, la verdad, que nos da para mucho más. La verdad que esta iniciativa me parece muy buena, la de dar a conocer a la población local, cuáles son sus recursos, sus recursos ambientales, que son recursos a conservar, pero también son recursos de cara al turismo ambiental, de cara a la investigación, de cara a la educación. Un espacio protegido, la verdad, que es una fuente de riqueza enorme y un municipio como el de Tarifa, que tenga cinco espacios protegidos dentro de la Unión Europea, con los máximos grados de conservación, es algo importante y a divulgar. Entonces, este proyecto se presentó a una iniciativa que realiza Ecoembes, que se llama Libera, Libera al planeta de basura, y fue elegido por, digamos, lo que estábamos planteando. Como tú has dicho antes, cuando en la comarca del campo de Hidratar hablas de espacios protegidos, pues a todos se nos viene a la mente el Parque Natural de los Arcos Locales o el del Estrecho, pero la verdad disponemos de una serie de espacios naturales protegidos con un alto grado de conservación que no se conocen. Como no se conocen, tampoco se pueden, digamos, trasladar hacia otras fuentes de riqueza, no solo de riqueza ambiental, sino de riqueza económica, como te estoy diciendo. Por eso, turismo, educación, investigación, el medio ambiente conlleva muchos parámetros que están ahí y a veces están un poco muertos porque no son verdaderamente conocidos. Y el objetivo de este proyecto es eso, dar a conocer los cinco lugares de importancia comunitaria que hay en el municipio de Tarifa. ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Vais a acudir a hacer visitas a los colegios, a los centros educativos? ¿Vais a hacer alguna forma más amplia? Te cuento. Se va a realizar una campaña de difusión, lo que es típico de material divulgativo, pero después hay una segunda fase donde se va a elaborar un cuaderno didáctico destinado tanto a profesores como a alumnos de eso. Y, por otro lado, nuestra asociación de voluntarios está estructurada en grupos de trabajo. Tenemos un grupo de educación ambiental que está trabajando en esto, pero también tenemos un equipo de trabajo en informática. Ellos están desarrollando ahora mismo un programa didáctico, un juego informático sobre esta temática para que los alumnos, tanto de Tarifa como de otros municipios del campo de Gibraltar o el que quiera, son programas informáticos que, como digo, son juegos que se distribuirán gratuitamente para que lo puedan utilizar a nivel didáctico los profesores que quieran realizar este tipo de actividades con sus alumnos. Bueno, desde luego es que lo que no se conoce no se quiere, no se aprende, claro. Sí, y desde luego las líneas de trabajo, mejor diría yo, del equipo de trabajo de educación ambiental, evidentemente siempre es muy positivo el aprender jugando y por eso, digamos, existe una interrelación entre dos equipos de trabajo de nuestra asociación donde están los educadores ambientales dando las pautas sobre la didáctica, por decirlo de alguna manera, y el equipo técnico trabajando para llevar un juego no de matamarciano, sino de didáctico, vamos a aprender sobre los espacios naturales de nuestro entorno. Qué importante es, ¿no?, que todos los jóvenes y los mayores también sepamos un poquito más lo que nos rodea, que luego se nos llena la boca de muchísimas cosas de nuestra comarca y si son de buenas, pues muchísimo mejor, Paco. Claro, evidentemente. Don Francisco Montoya, coordinador de proyectos del campo de Gibraltar para Cigüeña Negra, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, un saludo. Muchísimas gracias a ustedes y animaros a consultar la página web que de aquí a un par de semanas tendremos colgado este juego y, bueno, que es un juego para niños, pero que seguro que también disfrutamos los mayores. Pues cotillearemos seguro, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias.